Ya, ¿no? Ya, ¿no? Venga, vale. El siguiente nombre vamos a jugar, ya, abajo. Caballos y filetes, ¿vale? Creo que... Mi mismo en dos. Caballos aquí, mi meta aquí, porque somos... 30 o 15, ¿vale? Le damos ya. ¡Oye! No, 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 no. A ver, ahora, los campobinetes, las chicas, se tienen que ir pasando porque el balón, sin que caiga. ¿Vale? ¿Escucháis todos los... ¿Escucháis? ¿Escucháis? En el momento en el que el balón caiga, todos los Miguelitos tienen que ir a los círculos. ¿Por quién tiene que ser? Porque los caballos van a darle cuenta banca? Para ver... ¿Dónde hay tensión? ¡Gracias! 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 ¿Y si cogemos más cosas? ¡Vamos! 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 El próximo año lo seguimos haciendo, lo hago solo hoy. ¿Vamos? Sí. Por eso es para traerme yo porque no quiero traer unos petos y todo eso para hacer el próximo año. Y no con Moki. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!